hola amigos de youtube pues aquí estamos para que vean que es cierto lo del clipe espacial pues bueno aquí estoy yo y bueno continuamos para que vean que es cierto y no digan que fue dictado o así pues miren aquí está aquí está el clipe espacial como ven ahí anda otro clipe normal bueno perdón ahí está bueno pues para que vean sólo era esto y pues vamos a darles una información de sobre el canal vamos a estar subiendo todas las builds que podamos pues bueno aparte el canal no sabemos cómo va a estar funcionando todavía y pues tienes algo que decir tú miguel este vamos a subir contenido de películas hackeados como les habíamos dicho desde un principio pero por favor comenten y pongan like y compartan los vídeos bueno pues ahí está las películas pues todavía no sabemos muy bien hasta cuando pero pues sería ya hasta que tengamos más suscriptores para que vayan dejando sus comentarios y pues bueno hasta la próxima adiós y